Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Ya me conoces, soy tu panita pinceladas Hoy en este episodio, estoy jugando con mi cuenta de ligas bajas Si, acuérdate que juego en celular Y aparte de eso, te voy a explicar por qué mucha gente Simplemente opta por ser manco en este juego Simplemente opta por ser manco, si ¿Qué hice? te preguntarás Todo lo que tengo, me lo he ganado Te voy a explicar, Demeter, Fratis, Punisher, súper baratas de subir de nivel Súper baratas de subir de nivel Armas sónicas, estas armas que tengo sónicas me las gané en un evento Que las regalaban como si no hubiese mañana Bueno, ahí las tengo Fíjate sónicas Y full lanzallamas que también las han dado en los eventos Lo único que hice fue trasladar En mi cuenta patrocinada, sí Lo que te da el programa de creadores de contenido Lo pasé a esta cuenta Porque quiero tener una cuenta que no sea MK3 Y que tú te des cuenta que sí funcionan las cosas ¿Qué puedes hacer, sí? Enfoqué todo el AU que pude Compré dos promociones Y compré luego otra promoción Y sí me enfoqué en esto, gente De verdad No me salió tan cara 30k de AU por 5 dólares Si no me equivoco Y me compré varios de estos Y estos nebulas me costaban 5 dólares Full chips amarillos Te lo estoy diciendo porque me parece que es súper barato eso Y yo lo hice Ahora te voy a demostrar Ya estoy en Liga Maestro Lamentándome mucho Pensaba dejarla en Liga Experto Pero te voy a demostrar en unas partidas Que si tú sabes utilizar tu hangar a tu favor Vas a obtener buenos resultados Sí, vas a obtener buenos resultados Vamos a ver quién me sale Estoy en Maestro 3, Maestro 2, por allí Vamos a ver qué enemigos me salen Pero te voy a demostrar, ojo Que sí se puede jugar, ganar y divertirse Y bueno, perder Porque quién no pierde en este juego Yo tengo una cuenta MK3 Full Y pierdo, loco Así que no hay que hacerme a la vida, ¿sí? Lo primero que te voy a aconsejar De pan y todo Tien un robot que sirva por balizas Joder, este juego se trata de balizas No se trata todo siempre de hacer puro daño Me salió gente de Liga Campeón por lo que veo O gente que está en Campeón y baja de Liga Que es lo mismo, ¿sí? Porque hay mucha gente que ha bajado de Liga simplemente Este man me queda paralizar Me queda hacer daño desde lejos Y bueno, vamos a ver cómo usa el sigilo Ok, va a ir por la baliza De allá Si no me equivoco Vamos a ver si le puedo bajar la vida Está usándolo inteligentemente Ojo, está usándolo inteligentemente Ese robot Está inteligentemente Y me bajó toda la vida inteligentemente Este es un jugador sabio Que sabe usar esa vaina que tiene El oro chinerfiado, ¿sí? A ver, vas por la otra baliza, me imagino A ver Joder, fíjate Que fuese hecho yo si no tuviese un balicero Me fuese robado las dos balizas Yo les aseguro que me roba las dos balizas Y lo pude hacer por eso gente Lo pude hacer porque tengo un robot balicero Y sé que este juego se trata de eso Ok, este man se vino por la venganza Y ya me paralizó Me imagino que es el mismo Si o no Creo que si es el mismo Déjame ver si puedo presionarlo un poquito Y me llega a Ok, aquí aplico face shift Perfecto Vamos a ver si puedo No, bueno, ya me salió aquí un enemigo Y ya no puedo hacer nada Pero fíjate lo vital que es tener un balicero Joder Importantísimo tener un robot que sea balicero, ¿sí? Bueno, aquí voy a salir con Uno que haga bastante daño Que considero que es este, ¿sí? Este va a ser mi robot de hacer daño A ver si lo paralizo No lo paralicé Ahí le hago daño Ahí le hago daño Vamos a ver si podemos paralizar Hacer algo Es un robot que demanda bastante habilidad El Tiffon con lanzallamas Por así decirlo, ¿sí? A cosas como son No es fácil gente usarlo No es fácil Pero hace mucho daño Hace mucho daño Ya les voy a mostrar los módulos activos Ah, este tipo Este tipo se me está vengando totalmente de mí Pobrecito Digo pobrecito porque, bueno Está por allá campeando Y yo me voy a robar las balizas Mira como huye este tipo, loco Pero nada huevo Nada huevo, nada loco Esta es la La definición de gallina Y el man que me atacaba por la espalda La definición de De un jugador Que hace bien su trabajo, ¿sí? Hace bien su trabajo Porque este juego Se trata de eso, ojo Se trata de ser bastante Oportunista, ¿sí? Ok, vamos a irnos por este lado Y vámonos con el segundo Soporte Ya vamos a comenzar a soporte Porque hay gente Que está campeando Saber leer Los momentos de la batalla Gente, es sumamente importante ¿Sí? Sumamente importante Leer los momentos de las batallas Estas armas Son una Una cagada Por así decirlo Son bastante Malongas Porque Son 10 segundos Son 10 segundos Gente 10 segundos De Recarga, ¿sí? Vamos a ver si mi amigo Me ayuda ¿O qué? ¿O qué va a hacer? Ok, aquí alguien Me quiere cegar por la espalda Así que sí Vamos a ver Ok, voy a utilizar El soporte orbital Voy a utilizar El soporte orbital Y ahora le voy a dar soporte A estos dos ¿Sí? A mí y a él ¡Joder! Vamos, vamos Vamos que estas armas Son malas Pero podemos hacer algo Ok, al parecer Todo el mundo está aquí cegando Todo el mundo está cegando ¿Sí o no? Por lo que veo, sí Todo el mundo está cegando Ya me quedé sin munición Y este Amigazo Creo que lo van a matar ya ¡Joder! ¡Qué malo, loco! ¡Qué malo! Pero es lo que pasa mucho Con estos Clases de jugadores Que nada más Quieren tener ventaja ¿Sí? Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Porque estoy defendiendo La baliza No tengo necesidad De hacer más nada Y ahora me voy Con este amigo Y le doy soporte ¿Sí? Al titán este Le voy a dar soporte Porque Para eso Tengo este error ¿Sí o no? Es más Creo que llegó alguien más Que también da soporte Joder Que no me maten Que no me maten Gente Que no me maten Para seguir dando soporte ¡Ay! Alguien me mató por la espalda Bueno Ya me quedé sin el soporte No pasa nada Voy a sacar Mi siguiente robot de soporte Fíjate Todo el mundo Con su meta Con la ventaja ¿Qué hacer? O sea ¿Qué hacer Ante esta clase De jugadores? Estos son los jugadores Que me hacen a mí perder Cuando juego en campeón Porque me salió gente De liga campeón O De algunos clanes De liga campeón ¿Sí? Ya mi amigo Ya lo eliminaban Porque no le pude Dar más soporte Las cosas como son Ok Aquí salieron dos Salieron dos Salieron dos A matarme Ok Ya este está listo Por lo que veo Y allá hay uno Perfecto Acá hay otro No me había dado cuenta Que acá hay otro Vamos a aguantar La pela aquí Un poquito gente Ok Allá viene alguien Y me mató ¿Sí? Bueno No hay necesidad De hacer esto Pero sí puedo hacerlo ¿Sí? Sí puedo hacerlo Matar a este Ejemplo Y matar a este Ok Creo que este Me va a matar A ver Creo que me va a matar Sí, sí, sí Me va a matar El titán No está maxiado No está maxiado Y ahí me vendí Me queda un solo robot Gente Y todavía puedo dar batalla Ojo Pensé que iba a matar A la gente Se me olvidó Que el titán Es nivel 50 Creo Ok Vamos para acá O 60 O 70 No si es No me va a dar soporte Aquí Que todavía Nos queda Batalla Ojo Todavía nos queda batalla Se va a matar Se va a proteger Pero quiero llegar Y que no la ponga en blanco En azul Perdón En rojo Joder Joder Loco Uff Vamos 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 Que podemos matar Bueno Ya voló Y ya la La baliza es mía Joder Joder Que batalla más buena Y te aseguro Que me salió gente De Liga Campeón Porque ese Clan Weak Es de Liga Campeón Y vamos a ver Yo hice un desempeño Excelente 3.5 millones Que el segundo Porque fui por 6 balizas 6 balizas recuperadas Si Vamos a ver En primer lugar Si podemos ver No lo puedo ver Es rango S Si Y el segundo Es alguien que está En Liga Maestra Igual que yo Pero tampoco lo puedo ver Si Y el primero Tampoco lo puedo ver Y es alguien también De Liga Campeón ¿Qué les parece gente? Jugué bien Regalé el Titán Si El Titán está nivel 70 Mira Nivel 70 Lo fuese jugado atrás Pero bueno Me confié El de meta Lo tengo así Con esto Nada Ningún módulo chetado No tengo nada Estos módulos NUC Amplifier Los ha vendido En 100 millones Algunas ofertas Pero yo me los gané En los eventos pasados ¿Qué tal ¿Qué tal les pareció Esta batalla? Acá es donde yo te digo Fíjate Tener un balicero Tener un robo que haga daño Tener un tanque Si Tener soporte Y ya Ya con eso Puedes jugar Y puedes hacer Un buen desempeño Me salió Uno del clan Zen Joder Esa gente es pesadísima Ojo Es pesadísima Si Aquí lo único Que me interesa A mí Particularmente Es dar soporte En las balizas Si o no Las balizas Es lo que nos importa En este preciso momento Ellos van a venir Con los Con los Queprinianos A full Van a venir a full Con los queprinianos Porque yo ya Conozco Y full pelotas Por lo que veo Si Si ya conozco A este A estos manes De este De estos clanes Si Los conozco A full Y sé Lo que Suelen hacer Joder Me bajaron Toda la vida Y yo Me vine para acá A ver si puedo Aunque sea Ponerlo en blanco ¿Esto qué es? Este tipo Me persigue ¿Pero por qué me persigue? Hermano Ay porque soy tu enemigo Nada más por eso Joder Bueno Intenté irme Para la espalda Y fíjense Ya aquí apareció Los queprinianos Al fondo Robándonos Las balizas Toda esa paja Y ya la gente Simplemente deja de jugar Si La gente simplemente Deja de jugar Porque El juego es así Si Me coloca con Esta gente Que está chetada Bueno Eso ya lo sabemos No hay que darnos Mala vida Fíjate Ahí estoy haciendo Una defensa Aunque sea Uff No pude Me lanzaba una nave Espacial Si No pude hacer Absolutamente Más nada Me lanzaba una nave Espacial Joder No puedo sacar Robot ¿Por qué será? El juego no quiere Quedar de soporte Ok Estas cosas Pasan Ojo Estas cosas Pasan Que te salga De repente Un clan Creo que es un dúo Del clan Gente super chetada Con pelotas Que piñanos Bueno Todo ese cuento Que ya sabemos Que hay En el juego Que es la gente Que necesita Tener ventaja Para Ser buena Si Eso ya lo sabemos Pero Nosotros Nos vamos a enfocar En dar soporte Verga Me paralizaron Gente O sea Estoy intentando Que amen En esa baliza Pero me paralizaron Tontamente Pero bueno Aquí no podemos Hacer nada En contra De esto Si En contra De esto No podemos Hacer nada A ver Si me lleva Esa kill Magistralmente No No me la puede llevar Y bueno Ya puedo sacar El titan Este A ver Si puedo Que sea Matar A alguien Aquí Bueno Yo creo Que me va A enfocar En esto Déjenme A ver Si puedo Hacer suficiente Daño Para Activar Otra nave Espacial No pude No pude Pero fíjate Que jugamos Super bien A pesar De la Ventaja Clara Que tenía El equipo Si De eso Se trata El juego Jugar Bien Ok Hicimos 1.800 Quedamos Hasta De primer Lugar Joder Este Se fue El de Abajo Y jugamos Bien Y jugamos En contra De estos Manes Que estos Manes Tienen Pudos Que 3 Que 2 Pelotas 2 0 3 A paja Y jugamos Bien Si Jugamos Bien 1.800 No perdí Copas No perdí Copas Fíjate Me fue Bien No perdí Copas No tengo Un hangar Chetado Y es Un claro Ejemplo De lo Que suele Suceder En el Juego Si Jugar Bien No implica Que tengas Meta No implica Pero Ganar Si Implica Bastante En el Juego Tener Meta Implica La La meta Si Para ganar En liga Campeón Al menos Vamos a Ver Que me sale Gente Salló Difícil Déjame Voy a ir Por esta Baliza Porque Me interesa Dar soporte También Con las Balizas Si Pero También Me interesa No quedar De último Por no Agar Balizas Ok Aquí Me voy a Poner A ver Porque El equipo Enemigo Claramente Se quedó Atrás No sé Por qué No sé Si es Que hay Alguien Pesado De mi Lado Pero Yo De una Me voy Por la Baliza Del Medio Si Baliza Del Medio Baliza Del Medio De una No me voy A ir A matar Allá Porque No le veo Necesidad Si No le veo Necesidad Ahorita No le veo Necesidad Allá Se quedó Alguien Paralizado Esto Es un Que Primiano Bueno Capaz La gente Está Asustada Como Acerato Cuando salió El dúo Si Y pasan Estas Batallas Joder Estas No me Gustan A mi Particularmente Que la Gente No De Pelea No Es lo Mismo Pero Bueno Este Man Se está Haciendo El De El De Júpiter Digo Yo No Sé Yo le voy A hacer Daño Porque Es Que Primiano Si Pero No No Que Necesita Hacer Daño Esta Batalla Se Acabó En Segundos En Minutos Aquí Hay Varios Que Prinianos Pues Que Se Ven Con Los Kepler Si o No Joder Esta Batalla Se Acabó En Minutos Gente Que Triste Que La Gente Vamos a ver Si le podemos Hacer Daño No Este Man Puede Volar Que Haga La Baliza No Me Joda La No Me Joda La Vida No Me Joda La Vida Yo Creo Que Si Pudiera Colocar El Título Del Peor Jugador Sería Este Man Sin Duda No Hace No Hace Lo Que Debió Haber Hecho Que Es Haga La Baliza Si Joder Bueno Nosotros Aprovechamos Y matamos A un Metalord Vamos a ver Que Podemos Hacer Aquí Viene Alguien Por La Baliza No Hay Alguien Saco Un Titán Que Te Ciega Obviamente Y Yo Voy a Tratar De Defender Esta Baliza Ya Están Muertos Bueno Ya Creo Que Esto Se Gane Igual Hay Enemigos Allá En La En La Baliza De Los Hay Aliados En La Baliza De Los Enemigos Esto Se Ganó Muy Difícil Que Se Recupere Y Fíjense Y Todo Es Por No Seguir Mis Consejos Mis Consejos De Tener Un Balicero Fuesen Tenidos Todos Baliceros Y Fuesen Aunque Se Hagan Dado Pelea Así Todo el mundo Salió No Se Por Qué Con Esa Clase De Robot Y De Mi Lado Salió Muchos Que Peñanos Ojos Con Eso Bueno Aquí No Hice Nada Porque Realmente No Hice Nada Simplemente Fui Por Balizas Vamos Para La Otra Partida A ver Que Sale Joder Esta Esta Mira La Primera Estuvo Buena La Segunda Nos Salió Dos Chetadísimos Que Nos Destruyeron Y En Esta De Mi Lado Salió Gente Chetada Y Los Otros No Hicieron Nada En Resumen Dos Victorias Una Derrota Vamos A ver La Cuarta Este Mapa Es Difícil Para El Estrayer Porque Siento Que Te Lo Matan Muy Fácil Hay Aquí Los Que Tienen Estas Armas Segadoras Tienen Ventaja Y Las Dobladoras Ni Se Diga Vamos A ver Si Puedo Ir No Ya No Puedo Ir Por La Del Medio Voy A tratar De Agar Esta Ok Aquí Hay Alguien Con Las Armas Dobladoras Como Les Dije Ok Voy Voy a tratar De Ir Por Balizas Que Es Lo Que Me Interesa A A Con Este Robor Ok Aquí Me va A Ser Loco No Voy A Disparar No Voy A Hacer Nada Para Que No Sepan Que Estoy Aquí Ahí Viene Alguien Creo No 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 Viene Nadie Todavía Ok Y Voy a Tratar De Ayudar En La Balizada Del Medio Para Que Se Recupede Más Rápido Si Ok Ok Fíjate No Estoy Haciendo Nada Este Man Se Compio Este Que Estaba Campeando Se Compio Y Le Dimos Piso Una Vez Para Que Deje De Estar Campeándose Ok Fíjense Ya Discupé El El Fondo Nadie Va A Salir Allá Y Yo Voy A Seguir Aquí Si Mis Aliados Están Jugando Bien Pero Perdimos Tres Balizas ¿Cuál Baliza? Perdimos La De la Casa Ok Entonces Vamos A Vamos A Tratar De Presionar Esta Baliza Ok El Man Se Fue Se Ganó Esta Baliza Ya Ok Este Man Va A Caer En Cualquier Instante Ok Vamos A Destruir Lo Listo Ok Creo que Este Lo Podemos Destruir Nosotros Ok Ok En Esa Baliza Pudiera Salir Con Este Tanque Para Que Ustedes Lo Vean También En Acción También Sirve Este Tanque Aquí Lo Tengo Sabroso Sonicas Con Big Es Un Muy Buen Ejemplo De Lo Que Si Sirve Ok Ese Es Un Metalover Que Quiere Tener Meta Y No Robots Que Sirvan Ok Aquí Tengo Que Usar Diferente Al Al Penril Porque También Tengo Que Preocuparme Para Que No Me Lo Maten Porque No Es Mk3 Si Pero Bueno Digamos Que Está Dando Buena Batalla Que Es Lo Importante Digo Yo Me Mataron Ya Ok Y Joder Que Hago Creo Que Voy A Salir Acá Para Que No Se Lo En Esta Balización Veo Que Están Saltando Y Esas Cosas Y Necesito Que Que Ayude Aquí Alguien Perfecto Aquí Alguien Me Ayudó Ok 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 Bueno Ahí estamos Bien Este Titán Está Todavía Sin Merpear Las Cosas Como Son Y Acá Necesitamos Volar Y Acabar Con Este Man Si No Nos Interesa Lo Siento Fernando No Nos Interesa Que Nos Acerquen Simplemente Matarte Estamos Bien Estamos Jugando Bien Gente Jugando Bien Los Tiempos Dependimos Balizas Creo Que Nos Está Yendo Bastante Bien Todavía No Hemos Ganado Lamentándolo Mucho Pero Estas Armas Están Chetadísimas Así Que Voy A Tener Un Poco De Ventaja Con Este Tema Uff Joder Menos Mal Que Tenía La Nave Espacial Si No Me Parten A Este Titán Ok Es El Que Estaba Hace Rato Con Ese Mismo Robor Joder Que Joder Que Joder Ok Es Que Hay Alguien Hermanas Atrás Atrás Vamos A Le Ok Aquí Viene Uno De Estos Si o No Creo Que Si No Desapareció Está Aquí No Sé Que Pasó Ok Vamos A Ver Si Podemos Hacer Un Buen Daño Con Este Titán Ese Titán Está Bien Nivelado Ese Arthur Donde Aguanto Toda La Pel En Cambio El Otro No Aguanto Nada Listo Y Digamos Que El Titano Nos Ayuda Aquí Muchísimo Alguien Me Preguntó Que Hago Con El Muro Mech Yo También Tenía Muro Mech Aquí Así Que Con Todo El PT Que Compré Y Conseguí Lo Que Hice Fue Comprar Me Salió Estas Armas De 6 Dólares Por 4500 Llaves Algo Así O 3500 No Me Acuerdo La cuestión Es que Fíjense Que En Primer Lugar Y Nos Fue Bastante Bien Vamos A Los Enemigos Liga Maestro No Puedo Ver El Hangar Si Y Consigo Que Jugamos Super Bien Si Fíjate Super Bien Tres Victorias Una Derrota Porque Nos Salió Dos De Liga Campeón Super Chetados Todavía No Queda Tiempo Para Otra Batalla Y Fíjate Que Es Cuestión De Tener Un Hangar Que Sea Competitivo En Todos Los Mapas Que Sea Competitivo En El Modo De Juego Que Tú Juegas Y Que Tú Sepas Manejar Porque Esa 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 Manejar Los Pilotos Todos Los Pilotos Los Tengo Máximo A Nivel 50 Algunos 40 Y El Único Que He Hecho Una Inversión De Pilotos Porque Ya Como Tenía Drones En Estos Días Salió Microchips A 1200 Si no Me Equivoco Los Compré Todos Todos Los Compré Los Funcione Y Comencé A Tener Microchips De Color Amarillo Y Bueno De Verdad Que Es Una Cuestión Y Les Quiero Mostrar Acá Para Que Ustedes Vean Que Si Tú decides Ser Manco Y Tener Solamente Meta Simplemente Por Tener Meta Y No Maxear Cosas Que Si Sirven Ya Te Puedes Divertir Ya Puedes Obtener Buenos Resultados Etc Etc Ya Eso Es Decisión Tuya Si Uff Aquí Me Tener Acuérdate Que Si Agarras Tres Cuatro Balizas No Vas A Quedar Tan De Último Lugar Que Es Algo Importante En Este Juego No Quedar De Último Para No Perder Tantas Copas Y Perder Copas Cuando Te Sale Clanes Y Vainas Así Que Sabes Que No Puedes Ganar Simplemente Porque Esa Gente Está Minada De Meta Si Ok Vamos A ver Si Puedo Hacer Una Jugada Arriesgada Ok Aquí Me Salió Alguien Por Atrás No Pasa Nada Ok Me Voy A Esconder Aquí Me Voy A Poner Esto Acá Me Voy A Poner Otra Vez Para Acá Y En Este Momento Se Le Acabo La Habilidad Y Yo Le Doy Ok Como Se Ve Que Esta Gente Simplemente Quiere Tener Ventajas Otra Otra Baliza Perfecto Este Man No Va Por La Baliza No Defiende La Baliza No Hace Nada Con Su Vida Simplemente Quiere Tener Ventaja Ventaja De Lo Que Quiere Tener Vamos A Este Man Vamos A ver Si Me Ayuda Si No Me Van A Reventar Un Toquecito Me Reventa Jugamos Bien Con Ese Strider Considero Yo Que Jugamos Muy Bien Voy A Sacar Este Que Hace Más Daño Como Por Defender La Baliza No Se Que Tendrá Este Man Uno Que Vuela No Me Joder La Vida Uno Que Vuela Más Ventaja No Defender La Baliza Sino Tener Ventaja Ese Es El Lema De Los Enemigos ¿Por qué Pierdes? Por Tener Ventaja A Nivel 5 Y 6 Y No Quede Tener Un Buen Hangar Joder Joder Loco Loco Bueno Aquí Salieron Los Que Primianos Los Que Primianos Saliaron Acá Vamos A ver Si podemos Proteger Al Aliado Y Hacer Un Buen Desempeño Nosotros Ahí Le Hemos Un Escudo Bueno Voy a tratar De encargarme De este Porque Tengo Lanzallamas Tengo Que Utilizar De forma Distinta Al Tiffon Acá Es decir No puedo Enfocarme En el Daño Aquí Tengo El Módulo Este De reparación Avanzada Lo Tengo Es Como Uff Loco Se me Lagueó El Teléfono Casi Se me Laguea El Teléfono Con Todas Esas Explosiones Bueno Aquí Utilizo El Módulo Activo Como Defensa 100% Cuando estoy En la Cuenta Liga Campeón Lo utilizo Pues A cada Gato Pero bueno No pasa Nada No pasa Nada Vamos a Ver Que Posición Quedamos Otra vez De Primer Lugar 6 Balizas Importante Y Vamos a Ver Si me Dejan Ver No Me Dejan Ver Los Hangares De Los Enemigos Pero Algo Vital Algo Algo Vital Fui Por Balizas Luego Me Enfoqué En Defender Las Balizas Tengo Que Tener Cómo Defender Las Balizas Si no Que Hago No Puedo Tener Puro Saigen Puro Harpy Porque Ellos No Defienden Las Balizas Si Esos robots No Defienden Balizas No Es que No sirvan Si sirven Pero No Defienden Balizas Si Vámonos Con La Última Vámonos Con Esta Baina Es Mk2 1 Lo Máximo Que Tengo Creo Que Mk2 2 Ahí Subí Ya Algo Y Bueno Ya Creo Que Tengo Cuatro Victorias Y Tengo También Acá Joder Allá Viene Alguien Del Clan Toy Se clan Era Muy Bueno Antes Viene Con Una Pelota Ok Tiene Ese Bicho Le Disparé Porque Tenía Este Bicho Y Tenía Que Quitarle El Sigilo Si Joder Me Abajo Bastante La Uff No Hay Dos Aquí Me Hicieron La Jugareta Ojo La Jugareta Eso Vamos A Cuando Me Queda Disparar Vamos A Tratar De Esquivar Esos Misiles Ojo Ojo Es que Cuando Disparo Joder Aquí Me jodieron Me jodieron Gente Me jodieron Me jodieron No No Todavía Puedes Salvarme Puedes Salvarme Se fue No Joder Yo pensé Que Me iba A ayudar Pero No No me Ayudo Bueno Jugamos Bien No pude Hacer Tanto Daño Con O sea Y por Baliza Lo Jugamos Bien En Temas De Otro Que Tiene Joder Es un Claro Ejemplo De lo Que Está Mal Es un Claro Ejemplo De Por Qué Pierdes Y No Haces Buen Desempeño Así Simple Simplemente Lo Calcinamos Al Caer Bueno Aquí Están Las Bolitas Esas Vamos A Tratar De Calcinar Las Nosotras No Me voy A ir Al Medio Porque Bueno El Medio Se A Regalarme Con Este robot Otro Ok Aquí Salió Alguien Que Me Está Traspasando El Escudo Toda Vaina Ok Bueno Ahí me Me jodió Ese Jugador Bien Jugado Tiene Las Esmutas Que Se Doblan Estoy Tratando De Ver Si Puedo Recuperar Vida Con La Nave Espacial Hacer Un Poquito Más De Daño Listo Ahí No No Pude Ok Voy a Recargar La Habilidad A ver Si Puedo Presionar Este Lado Ok Joder Mira Todo El Daño Que Le Hago A Los Escudos Y Nada Y No Me Sumo Nada Me Joder Loco Epa ¿Quién Me Está Disparando? ¿Cómo Traspasó La Pared De Esa Vaina? Que Loco Bueno Vámonos Con El Demeter Porque Mi Equipo Necesita Defender Balizas Necesitamos Defender Balizas Gente Y El Demeter Es El Que Me Va Ayudar Para Eso Ok Ok Tenemos Un Aliado Por Allá Le Vamos A Quitar La Baliza Está Liado Uff No Puede Teletransportarme Gente Este Man Es El Que Está Jodiendo A Mi Equipo Por Completo Si Este El Dejimod Con Las Esmuta Los Está Jodiendo Pero Muchisimo Ok Allá Hay Alguien Voy a A ver Si me Puedo Teletransportar Con Él Va Recuperar Esta Baliza Ok Ahí Me Teletraporté Amigazo Que Dos Los dos Podemos Tumbarle El Escudo Y Destruirlo Así que Si Pudimos Trabajo En Equipo Trabajo En Equipo Si Ok Voy a Dar Soporte Desde Aquí Porque No Puedo Hacer Más Joder Creo Que Ahí Hasta Un Youtube Y Todo Si Ok Estoy Tratando Estoy Tratando Gente De Presionar Lo Máximo Que Pueda Acuérdense Que Estas Son Unas Cagadas De De Armas Pero Bueno Se Hace Lo Que Puede Con Lo Que Uno Tiene Y Jugar Y Divertirse O sea Cuando Tú Sabes Cómo Cómo Sirven Las Cositas A Tu Favor Si Joder Vamos A Ver Ok Aquí Estamos Aguantando Esta Esta Baliza Como Dios Manda Si Ahora Donde Podemos Dar Soporte Allá Allá Con El Titan Más Soporte Joder Soporte Va Soporte Viene A ver Si Me Soporte Soporte No Se Me Quede Sin Carga Si Ok Este Man No No Me Debería Perseguir Ese Man Porque Para Que Allá Hay Alguien Disparándome Taka 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 Ok Aquí Es Importantísimo Ver Para Donde Nos Vamos A Moverse Ahí Viene Un Titán Hacia Acá Y Mi Amigo Va A Necesitar Soporte Si Porque Si Si Estos Manes No Hacen El Movimiento Ok Yo Le voy A Lanzar Soporte Una Vez Para Que No Le Hagan Daño Y Obviamente Voy A Disparar Para Poder Activar Mi Nave Espacial También Voy A Tratar De Que No Me Maten En Este Coge Culo Aquí Bueno Me Mataron Bueno Aquí Lo Y El Titan Mío Acuérdense Que Tengo Las Armas Nuevas Que Están Haciendo Un Daño Demencial Ok Joder No Pude Aquí Viene Alguien Acá Déjenme Si Puedo Darle No No Puedo Darle Uy Joder Nos Están Dando La Vuelta Gente Nos Están Dando La Vuelta Totalmente Totalmente La Vuelta No Se Como Mi Equipo Bueno No Puedo Hacer Nada Por Allá Tengo Que Volar Y Tratar De Hacer Algo Este Man No Sale De Esta Zona Tengo Miedo Este Me Quiere Matar Pero Yo Me Voy A Ocultar Aquí Para Dispararle A Este Titán Siento Que Es El Que Está Jodiendo Todo Mi Equipo Las Cosas Como Son Listo 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 Ya Paso Casa Y Aquí Creo Que Todavía Me Quedan Dos Robots Que Puedo Utilizar A Mi Favor Creo Que A Este Lo Puedo Matar En Habilidad Vamos Vamos Ok Ok Se Que El Titán Está A Nivel 170 Si Ya Medio Recuperamos Otra vez Ok Necesitamos Allá Más Soporte Acá Pero Este Titán Es Hiper Mega Lento Pero Ya Llegamos Ya Llegamos Si Podemos Si Podemos Dar Soporte Acá Así Que Si Vamos A Más Soporte Salió Todo El Mundo Aquí Creo Que Voy A Hacer Mucho Daño Porque Esta Vaina Le Hace Daño A Todo El Mundo Contra Que No Vengo Un Titán Por Atrás Y Me Mata Como Este Ok Vamos Espera Que Se Quede Sin Habilidad Me Enfoco En El Titán Gente Porque El Titán Es Mil Veces Más Importante Matarlo Si O No Uff Loco Estuvo Extremadamente Buena Y Me Salió Una Cuenta Por Allí Que Creo Que Es Un Youtuber Si Que Tiene Vi Que Tenía Como Cinco Seraph No Se Si Tenga Tantos Seraph Pero Bueno Nosotros Hicimos Cuatro Millonz Sotes Quedamos En La Posición Porque No Pude Agar Balizas Si Ojo Y Bueno Peleamos Contra Gente Cheta Vamos A ver Que Tenía Este Man Este Man Tenía Cosas Un Hangar Competitivo Si Este No era Un Metal Un Hangar Competitivo Pero Ya MK3 Ojo MK3 Y Este Man Vamos A ver Si Lo Podemos Ver Si Podemos Verlo Bastante Cosas MK3 Es Buen Soporte Con El Demeter Di Buen Soporte Y Bueno No Fue Más Que Bien Nos Salió Creo Que Este Es Un Youtuber Creo Yo Leadfighter No Se Si Es La Cuenta De El A Ver No Se Ojo No Se A Ver Pues Tenía Bastantes Pájaros De Esto Joder Bastante No Bastantes Y Bueno Gente Fíjense Como Liga Campeón Y Bueno Estas Son Las Estadísticas En Esta Cuenta Maestro Dos No He Llegado Campeón Todavía Con Esta Cuenta Y Este Es El Hangar Que Tengo Para Que Ustedes Vean Ahí El Strider Tiene Una Cosa MK2 1 Y Lo Demás A 12 Las Punicias Son Los Más Baratos Que Sigo Subiendo Porque Es Muy Barato Todo El Hangar Yo Creo Que Lo Máximo Que Tengo Es MK2 2 El Tifon Creo Que Es Lo Único Que Tengo MK2 2 Lo Demás No Y Los Pilotos Si Las Cuatro Habilidades Más Importantes El Tifon Le Coloco 5 Porque Electricista Loco Y Eso Es Importante 40 Minutos De Partidas Con Mi Cuenta De Ligas De Ligas Baja Que Ya Subió Maestro Déjamelo Comentar Tu Opinión ¿Qué Te Parece Esto Joder Batallas Interesantes Salieron Creo Que Salieron Tres Interesantes Y Las Demás Estuvieron Locas Porque La Gente No Sabe Utilizar Su Hangar Tener Meta No Es Igual A Saber Jugar Bye Bye Bye